La Policía Nacional investiga los dos últimos homicidios que se presentaron la noche anterior en la capital araucana. Un joven fue asesinado con arma blanca en el barrio 20 de Julio del municipio capital. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan el homicidio de un joven con arma blanca en el barrio 20 de Julio del municipio de Arauca. El herido fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca, donde minutos más tarde fallece. El comando del Departamento de Policía de Arauca confirma y lamenta el homicidio de Albert Enrique Arcila, cubillante de nacionalidad venezolana por agresión con arma cortopunzante. En horas de la noche, el día de ayer, personal del cuadrante del municipio de Arauca lo encontró herido en el barrio Cabañas y lo trasladó rápidamente al Hospital San Vicente, donde fallece. Según la información recolectada, la víctima habría sido agredida por tres sujetos. Trabajamos con nuestros investigadores para determinar su identidad, lograr las capturas y esclarecer el hecho. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que en el río Arauca fue hallada una persona sin vida. Informan a la central de radio sobre un cuerpo sin vida en orillas de río, en el sector del foro, los investigadores. Una vez llega la patrulla al cuadrante, observan el cuerpo que, según información de la comunidad, fue traído en horas de la madrugada en Canoa, del territorio venezolano, y arrojado a río, en territorio colombiano. Identidad de los chistes está por establecer a la espera de los resultados de la expulsión técnica a Cabañas. De otro lado, el alto oficial también confirmó la retención de algunos carrotanques en la vía Arauca-Tame que transportaban gasolina. Estos vehículos salieron de Arauca-Tame. En el camino, después de transcurrir, fueron abordados los que iban 10 vehículos. De los 10 vehículos, pasaron 6, recubrieron 4 vehículos. Estos 4 vehículos duraron retenidos casi 4 o 5 horas. Tuvimos la información sobre las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que fueron estos hechos. Los vehículos ya están en Tame. Están descargando el combustible en Tame para dar el servicio a la gente. Al parecer, el combustible que transportaban estos carrotanques no fue hurtado por los subversivos. Manifiestan ya los conductores que no fue hurtado el combustible. Y que fueron, les hablaron a la gente, los hablaron, los fueron retenidos un rato y los dejaron pasar. Al parecer, sí sacaron algunos galones de allí. Estamos estableciendo, porque el último carrotanque entró casi sobre las 14 y 30, a las 2 de la tarde. 2 y media, después entraron los últimos 2. Hicieron un primer ingreso sobre las 10 de la mañana, que estaban retenidos. Y una segunda rotación, o no sé, otro. Los siguientes camiones ingresaron sobre las 2 y media. En este momento, pues, estamos entrevistando a los conductores, estableciendo bien. Algo lograron manifestar que sí les habían sacado. Están muy acusados en este momento de ellos. No es normal que pase este tipo de cosas acá, de que le estén sacando el combustible, o que retengan este tipo de vehículos, porque esto es de necesidad promovida para todos los departamentos. Por eso, la gente realmente no se explica por qué hacen este tipo de cosas con este vehículo. Luego de 5 horas de retención, los vehículos fueron dejados en libertad y llegaron a su municipio de origen.